...en nuestro consumo en el mundo entero. Es algo muy serio que muchos de vosotros desconocen, que tiene muchos aspectos positivos, pero también si no lo compramos bien puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, en una primera parte os voy a presentar lo que es Big Data, después os daré algunos ejemplos de Big Data en nuestra vida, y finalmente analizaremos si Big Data es una oportunidad o un peligro. Bueno, no sé si algunos de vosotros conocen lo que es Big Data, bueno, salvo los informáticos, los gifs. Bueno, ¿algunos de vosotros fue en contacto con Big Data? ¿Algunos de vosotros mandan un correo, utilizan Facebook, o tienen un teléfono, un GPS? Pues entonces, pues sí, significa que habéis sido en contacto con Big Data. ¿Qué es Big Data? Pues cada día generamos una cantidad de datos que vienen de una multiplicidad de fuentes, que son GPS, registros de tráficos, telefonía móvil, ponéis un post en Facebook, cualquier cosa hoy en día genera datos. Entonces, Big Data está presente en todos los sitios. Realmente es inmenso y no nos damos cuenta. Pensé que eso podría ser interesante para vosotros, para que entendáis bien un poco este proceso de los datos. Cada minuto en Internet hay 277.000 logins en Facebook, 204.000 correos mandados, 47.000 descargas de la aplicación, entonces es enorme. Hay un flujo de datos enorme. ¿Quién utiliza estos datos? Pues todas las grandes empresas que son Facebook, Amazon, Google, Apple, ellos tienen 80% de los datos. Para ellos es el nuevo petróleo, es la bola de cristal, que pueden adivinar el futuro con eso. De hecho, pueden saber todo sobre vosotros. Pueden comprar y vender datos. Entonces, pueden saber vuestro nombre, apellido, vuestra edad, si vais a hacer deporte para adelgazar, si tenéis una enfermedad de corazón, si cualquier cosa, si vais a casaros, si vais a tener niños, pueden saber todo. Entonces, estos son algunos ejemplos de Big Data en nuestra vida. No sé si habéis escuchado esta historia que ocurrió hace poco. Un padre se quejó a una empresa que se llamaba Target, una empresa de distribución, diciéndolos que mandaba a ellos cupones a su hija adolescente para mujer embarazada. Y entonces la empresa pidió perdón y, de hecho, volvió a llamar al padre para reiterar los excusos, bueno, decir perdón, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa del nacimiento? Fue que es el padre que pidió perdón porque su hija realmente estaba embarazada. ¿Cómo se dio cuenta la empresa? Pues solamente mirando las compras. Cuando una mujer está embarazada, pues cambia su alimentación o compraba otro tipo de cremas, etcétera, etcétera. Entonces pueden anticipar todo. También el Big Data está entrando en un proyecto. Pueden delatar a los falsos pagados mirando los tipos de llamada telefónica, por ejemplo, si se supone que estáis parados y que sigues viajando a gran frecuencia, sigues llamando desde vuestro antiguo javao, muchos datos que analizan pues que le permiten detectar si eres un caso paralelo. También, por ejemplo, Facebook puede saber con quién estás involucrado románticamente. Por ejemplo, mirando tu red, si, no sé, por ejemplo, si alguien de tu red tiene contacto común contigo y vienen de áreas dispares, pues hay un fuerte indicio que sea tu pareja o un amigo muy cerca. Entonces, bueno, vamos a la conclusión. No la conclusión, pero la última parte. Big Data es una oportunidad o un peligro. afortunadamente, pues Big Data también no ayuda solamente las empresas poderosas o para solamente afines comerciales. También permite la investigación sobre enfermedades relacionadas con el genoma humano. también puede ayudar a luchar contra el terrorismo mirando todos los datos, detectando, también permite un servicio mucho más personalizado al cliente ofreciendo exactamente lo que el cliente busca. pero también llevar el lado muy negativo que son el espionaje masivo. Por ejemplo, últimamente hemos oído la historia de Edward Snowden que denunció que su gobierno en Estados Unidos escuchaba y espionaba via los correos y que fueron gente importante. también el problema es que hoy en día es muy difícil quedarse anónima. Todos los datos dejan rastros y también imaginaos un régimen totalitario ahora puede acceder a todos los datos. Puede saber vuestra sexualidad, puede saber vuestras ideas políticas y eso puede ser peligroso al futuro. Finalmente también tiene un riesgo de estigmatizar los modelos de Big Data te ayudan a tener una idea de patrones de comportamiento pero no siempre es verdad. Bueno, ¿por qué os hablo de eso hoy? Pues para sensibilidades dados que seáis conscientes que Big Data sí permite solucionar problemas que antes no se podía abordar o permite encontrar mejores maneras de hacer las cosas sin embargo conllueve nuevas amenazas para la sociedad Big Data es el nuevo Big Brother y nunca como ahora las herramientas para vigilar fueran tan importantes como hoy les concluyera diciendo que la historia nos enseña a vigilar lo que nos vigilan así que invito a cada participante aquí a estar vigilante y a transmitir el mensaje para que pongamos límites está aquí está aquí conmigo